La competencia dice que a los venezolanos se les olvidó hacer telenovelas. ¿Qué onda? ¿Tú tienes algo que decir de eso? Eso es mentira. Los venezolanos fuimos punta del alza. Las primeras telenovelas que se exportaron fuertemente fueron precisamente las hechas por Benevisión, con Lupita, Bardina, Libretos Maravillosos de la señora Delia Fiallo, todas aquellas novelas, Esmeralda, María Teresa, Mariana de la Noche, fueron telenovelas que le dieron la vuelta al mundo aún antes que las mexicanas. México empieza a sonar a raíz de los ricos también lloran por allá en el año 79, pero quienes abrieron el mercado internacional fueron las telenovelas venezolanas. Mira, lo que pasa es que, claro, hoy en día hay mucha competencia. Hoy en día competimos contra grandes monstruos como es Brasil, Argentina también se está metiendo muy fuerte con sus novelas juveniles, la misma Televisa, pero los venezolanos no, ahí seguimos a pie de cañón, haciendo grandes producciones, apostando y triunfando en muchos mercados. ¿Y cómo fue eso de que le escribiste una telenovela a Televisa haciendo de Benevisión? Yo estuve contratado siete años por Televisa. Luego regresé a Benevisión, específicamente a Fono Video, que era Benevisión, donde hicimos Gata Salvaje y varias más. Y ya de allí pasé nuevamente ya a Benevisión Producción. Y Peter me prestó para hacerle una telenovela a Televisa este año llamada Mar de Amor. ¿Y qué tal? ¿Ha sido una muy exitosa, ¿cierto? Sí, la verdad que sí, la novela le ha ido bastante bien. ¿Tú comenzaste en la industria como extra? Yo empecé como extra, exactamente. ¿No puedes narrar tú? ¿Cómo entraste tú a esta industria? Nada, sentía curiosidad de ser actor y fui y llené una planillita en Benevisión, allá por el año 84, en el departamento de Libretos. Y lo primero que hice fue un extra en una playa, caminando por detrás de Alba Robertsi en una novela llamada Liz y Elena. De ahí, bueno, yo me quería comer el mundo y quería ser actor y quería ser protagonista. Y quería hacer muchas cosas, pero no sé, como que me fui por el lado de la escritura sin darme cuenta. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo das el salto? Recogiendo libretos del piso. Los actores terminaban de grabar, tiraban los libretos, yo los recogí, me los llevaba a mi casa, los leía, me generaba mucha curiosidad y como que se me fue metiendo el gusanito por la escritura. Pero tienes, o sea, estudiaste... Sí, luego ya, claro, ya haces cursos de perfeccionamiento, estuve en un curso de guión dramático para TV, quedaban allá en el sindicato de radio y televisión, allá en la Florida. Luego estuvimos estudiando con América Alonso también sobre el guión de TV. Sí, vas como que estudiando para irte perfeccionando. ¿Llevas las cuentas de cuántas novelas has hecho, Alberto? Si usted preguntase, ¿cuántas novelas exactas has escrito? Yo tengo actualmente 26 novelas escritas. ¿Originales? No, originales y adaptaciones. ¿Y qué tal? ¿Qué piensas del remake? Totalmente a favor del remake, porque siempre hay nuevas generaciones que no vieron la versión primeriza o la versión anterior, porque ya se ha hecho tanto remake que ya vamos por una tercera versión de una obra primigenia. Entonces yo estoy totalmente a favor del remake. ¿Y tú mismo como autor te haces tu propio remake, de tus propias obras? Sí, claro. Yo he adaptado novelas que hice al comienzo de mi carrera. Le he hecho nuevas versiones para estas nuevas generaciones.